Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más. Quien le habla es su hermano evangelista Willy Pavel desde República Dominicana. Desde aquí para el mundo. En estos momentos estamos aquí hermano porque así queremos explicarle algo acerca de Carlos Anacondia. Pero antes de eso queremos enviarle un gran saludo a Ricardo Miranda, Música Cristiana. Ahí puede entrar a su canal de YouTube y mirar lo que él está haciendo allí. Así que eso es de gran bendición para el pueblo cristiano. Gloria al Señor. Amén. Mire ahí está su canal de YouTube. Hermano Carlos Anacondia, un gran siervo de Dios que ha estado evangelizando por diferentes partes del mundo. Tal vez esta generación no conoce a Carlos Anacondia. Carlos Anacondia es un predicador hermano que ya tiene tiempo predicando. Me acuerdo que los años 2000, todavía para los años 90, ese señor, eso era un boom. Predicando por diferentes lugares. Quiero decirle que Carlos Anacondia hermanos es argentino. Nació en Quilmes, Argentina. En el 1944, 78 años de edad. Tiene 40 años de ministerio nada más. 40 años. Cuatro hijos. O sea, es una persona de hogar. Carlos Anacondia hermano ha estado evangelizando diferentes partes del mundo. Y sabemos que Satanás no se va a quedar quieto. Satanás va a usar a gente para tratar de desacreditar y de usar tal vez el nombre de Carlos Anacondia como objeto de burla. Porque eso es lo que se está mirando por las redes sociales. Donde ya pastores humildes que se dedicaron su vida al evangelio lo están tomando como objeto de burla. Porque como el mórbolo que genera, pues eso entonces como el mórbolo que genera vendía y la gente le gusta entrar a esos canales de chisme. Pues por eso hoy en día la moda es desacreditar pastores. Ese es un baluarte del evangelio hermano que ha estado predicando la palabra del señor. Ahora, lo que me empata de él, lo que me empata de él, ese amor que él tiene por el evangelismo. Que no se sienta a chimociar ni a hablar de ningún otro pastor, sino su enfoque es evangelizar. Su enfoque es evangelizar. Este predicador hermano, lo hemos visto, como él ha estado predicando, miren, aún en monte, en selva, donde quiera. Él no tiene que ver, ahí lleve el evangelio. Vamos a poner hermano, un pedazo de este video para que usted escuche que ese señor se mueve en ciudades, donde quiera, predicando el evangelio. Y sucesivamente estamos permanentemente recorriendo pueblos, ciudades y aldeas. No solamente ciudades. Donde Dios nos permita que la iglesia se una para predicar y esos lugares donde hay necesidad, ahí estamos. A veces yo digo, ya a esta altura las multitudes no me dicen nada. A veces me llama alguno por allí lejos, en algún país, me dice, tenemos un estadio con 70.000 personas que lo están esperando. Y yo le digo, bueno, si es por eso no se preocupe, foto con multitudes ya tengo. No necesito más. No es eso lo importante. Lo importante es hacer lo que Dios nos manda en el tiempo y en el lugar correcto que Dios quiere que estemos. Ahí está. Por supuesto que eso es lo más importante. Ahora. Ahí está. Ahí está. Eso, hermano. ¿Qué pasa? Que como el diablo sabe que estos siervos están dedicados a predicar el evangelio, levantas cestas. Porque hoy en día hay una rama bautista, no todas, porque hay una rama bautista que es seria. Pero esa gente lo fundamental, reformado, suele escritura. Esa gente lo único que hacen es crear canales de YouTube para generar moros y contiendas. Están desesperados, no saben lo que van a hacer. Porque quieren ganar espacio en el evangelio, pero es desacreditando a otro pastor, no fajándose verdaderamente a predicarle a los no creyentes. Puede ser también, puede ser que ellos no tengan carisma de predicarle a los no creyentes. Puede ser, porque yo no he visto a ninguno de ellos predicándole a los no creyentes. El trabajo de ellos es un pastor que se levantó y Dios lo está usando. Ah, pues ahora mismo vamos a desacreditarlo. Ese es su trabajo. Para que usted vea, hermano, para que usted vea cómo está la cosa hoy en día por las redes sociales. Para que usted vea. Porque hay, hermanos, religiones que son expertas en esperar que una iglesia evangelice a los no creyentes, los lleve a su iglesia para capacitarlo. Hay iglesias que son expertas en agarrarle y quitarle esa cosecha a esa iglesia. O sea, no ellos fajarse, fey to fey con los impíos, a tratar de inyectar el evangelio, de enseñarle la palabra del Señor porque se le hace difícil, porque no tienen carisma para eso. Entonces, ¿qué hacen estos tipos de cestas? Como la rama tal vez bautista, fundamental, reformado, sola escritura, que es como la sangre y juguela que asuelve la cosecha de otro. Porque ellos no tienen esa capacidad, ni esa destreza, ese desnuedo, esa valentía, ese verbo, esa devoción de evangelizar una casa que tal vez lo que practiquen la hechicería, el paganismo, ellos no tienen esa capacidad. Y por eso lo que hacen es que tratan de cuando hay una iglesia que Dios la está usando, o hay un pastor que Dios la está usando, lo que quieren es tratar de desplazar, de destabilizar, de desacreditar a ese pastor para ellos que hacen entonces con el redil ajeno. Eso es lo que hacen. Eso es así, hermano. En el transcurso del tiempo hemos estado mirando también las cruzadas que hace el equipo con Carlos Anacondia, porque se sabe que antes de la campaña hay lo que es una evangelización en el pueblo, donde hermanos se desplazan por las calles, por las plazas, por los mercados, en la puerta de los negocios, en la puerta de las oficinas, donde quiera, llevando un volantico, enseñando el evangelio a la gente, y de que cojan para la actividad, que en la noche va a haber un predicador que vas a predicar. Mano, eso es increíble. Como hoy en día las redes sociales lo que hacen es que se despedazan uno con otro, y se han olvidado del evangelismo. Por eso es que muchos impíos dicen, pero para, yo no quiero ir a ninguna religión, dicen muchos impíos, porque no quieren entrar en medio de tanta controversia que hoy en día hay, ni siquiera una sola unidad de pensamiento hay entre la cristiandad hoy en día, hermano. Cada quien piensa como le da su gana. Y nadie quiere someterse a la palabra del Señor, sino a lo que le enseñaron, para que usted vea cómo está la cosa. Entonces, el evangelismo por eso ha escaseado, hermano, en muchas religiones. Ahora, nosotros hoy en día, la iglesia de nosotros acá tuvo una caminata evangelística por la calle, con letrero, versículos bíblicos anotados en letrero, enseñándoselo a la gente, y cantando, y predicando, más o menos como en ocho esquinas, o ocho lugares que son de los más corruptos de acá, donde hay una impiedad fuerte. Allí, entonces, se le permite a uno de los siervos predicar un mensaje por lo menos de, una predica de doce minutos por ahí. Seguimos marchando por mucha gente, con letrero y un pancarto, una caminata. Y en el otro lugar, en el otro lugar, se le da la oportunidad a otro siervo para que dé el mensaje ahí, conforme a como entienda, quince o doce minutos, y así, así, en ocho lugares de los más peligrosos de acá, de nuestra zona. Eso no se ve, hermano. Eso no se ve. Lo que se ve es que yo voy a crear un canal de YouTube para hablar mal de todo el mundo. Un Facebook para hablar mal de todo el mundo. Un Instagram para hablar mal de todo el mundo. Porque hoy en día, se siente impotente esa persona. Porque no ha querido lograr. No ha podido lograr nada. Y lo que hace es que quiere dañar al otro. Mire un llamado que hace Carlos Anacondia. Mire lo que hace Carlos Anacondia. Vamos a escuchar esto, mire. Escuche bien y atención. Él está predicando. Acuérdense que todos los predicadores, cuando terminamos de predicar, si hay alguien que quiere orar con nosotros, puede acercarse hacia adelante. O si también quiere confesar a Jesucristo como su único y suficiente salvador, que venga. En esta ocasión, Carlos Anacondia hizo el llamado, que vengan los que quieren aceptar a Jesucristo como su único y suficiente salvador. Y mire cuánta gente van pasando, corriendo. Si tiene que perdonar, perdona. Si tiene que decirle, Dios, es que me equivoqué. Ayúdame a salir de esto ahora. Ayúdame, Dios. Gloria a Dios. Ayúdame, Jesús. Mire, mire, mire cómo está la gente pasando ahí, hermano. Míreme, adelante. Para orar juntos, todo. Es el trabajo verdaderamente del evangelista. O cualquiera que ponga. O cualquiera que ponga. O cualquiera que ponga. Que cualquiera que abra un canal de YouTube para desacreditar está haciendo algo. No, mire, hermano. Un pastor llamado Alexis Vargas dijo que si usted solamente es un crítico y no aporta para la edificación del pueblo, usted nada está haciendo. Está en completamente un error. Porque usted no está haciendo nada. Usted es lo que esté criticando. Porque da una solución. Si usted no aporta solución para la edificación de la iglesia y solo lo que hace es criticar, tú no está edificando. Si usted solo lo que hace es criticar y no aporta nada, no está edificando lo que esté destruyendo más. Porque tiene que solucionar. Mire cómo está la gente ahí. Levantando la mano a quién? A Dios. No hay nada malo en eso. Pero hoy en día el diablo está enojado por eso. Satanás. Hay cadenas, hay cadenas, hay cadenas, hay cadenas, hay cadenas. Satanás, diablo, ha llegado tu hora. Hay cadenas que caen. Rápido los camilleros ahora. En el nombre de Jesús. Hay cadenas, hay cadenas, hay cadenas. Es el verdadero evangelio, hermano. Es el verdadero evangelio de plazarnos. Desplazarnos por los pueblos a predicar la palabra de Dios. Aparte de eso, hermano, Carlos Anacondia también escribió libros para muchos evangelistas lo leen, muchos pastores. Como cual, humillado, recibe hoy tu milagro. Y se acuerdan del famoso libro, Oíme bien, Satanás. Una frase que él la tenía. Esta se la voy a poner en pantalla, míreme. Acuérdese de ese famoso libro. Pero, oíme bien, Satanás. Mano, hay que evangelizar, hay que dejarse de cuento. Hay que evangelizar. Hay que dejarse de cuento. Hay que evangelizar. Vámonos a la Biblia ahora. Vamos a darle con Biblia a los corruptos. Sí, porque vamos a darle con Biblia también. Esto fue Jesús, hermano, antes de ser ascendido al cielo. Marcos 16, 15. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, el verdadero evangelio, el que verdaderamente ama las armas, el que verdaderamente ama, ama la predicación, es a los no creyentes que tiene que predicarle. Porque ni tú me vas a salvar a mí, ni yo te voy a salvar a ti. Ni tú me vas a salvar a mí, ni yo te voy a salvar a ti. Si tú eres de una religión y yo de otra, ni tú me vas a salvar, ni yo te voy a salvar, el que no va a salvar a Dios. Pues entonces, ¿quién es, hermano, que tenemos que evangelizar? A lo no creyente. A lo no creyente. Un pastor cometió un error. No lo podemos acusar, ni traerle piedra, ni caerle a palo, ni despellejarlo. Llamarlo y corregirlo en privado. Amonetarlo en privado. Y dejar que sea yo que lo juzgue. No usted. Porque no tenemos que estar jugando a nadie. Nuestro objetivo principal en este canal de YouTube es llevar la palabra de Dios. Y agárrense que a muchas de esas gente que andan por ahí desacreditando pastores, yo lo voy a ir, hermano, exponiendo aquí en mi canal de YouTube. Porque ya basta de que tanta gente perdiéndose. Y gente que lo que están es dedicado a canales enteros a la crítica. Página entera de Facebook. Míreme, dedicada a la crítica. Y a la desinformación. Para que usted vea. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. En muchas congregaciones. En muchas sectas. Que de Dios no tienen nada. De Dios no tienen nada. Gloria al Señor. Eso es lo que se está viviendo. Dios tenga misericordia. Hermano, oremos por Carlos Anacondias. Para que el Señor lo siga bendiciendo, fortaleciéndole. Y dándole más predicaciones para que la siga expandiendo por diferentes partes del mundo. Amén. Dios le bendiga. Y bye.